Paz y bien, querida hermandad, es una alegría compartirles que en este año tendremos nuestra 27ª Asamblea General en el mes de octubre, días 7 al 11. Por lo tanto, llamarles, convocarles para que esté presente este espacio en nuestras comunidades, en nuestras oraciones, en nuestros buenos deseos. Por lo tanto, viniendo de la pandemia, que ha sido muy cruda y terrible para nosotros, pero también para el mundo, lograr este encuentro de Asamblea de todo el país es muy importante para nosotros. Será una asamblea electiva, por lo tanto, debemos orar y mucho para que el Señor nos ilumine, nos bendiga y nos guíe en cada elección que tendremos por delante. Renovaremos nuestras fuerzas en el lema que venimos sosteniendo, Jesús, gracia que transforma, esperanza que libera. Querida hermana, querido hermano, te convoco para que estés orando junto a tu Iglesia por nuestra Asamblea, para que podamos ser instrumentos útiles al servicio del Reino de Dios, fortaleciendo un proyecto de vida plena y abundante para nuestros pueblos. Queridos, recordarte que si no has enviado la foto que hemos solicitado a través de la Comisión Nacional de Liturgia, que puedas enviar una captura de tu Iglesia, pero también de los hermanos y las hermanas que componen las comunidades de fe. Y que lo puedas hacer a la siguiente casilla de correo, fotos arroba iglesiametodista.org.ar Es muy necesaria porque queremos que todas las Iglesias estén presentes en el marco de nuestra XXVII Asamblea General. Que Dios te bendiga y te acompañe. Gracias. Gracias.